Chiquis Rivera confiesa que tomar tequila le ayuda a bajar de peso. La cantante Chiquis Rivera reveló cuál es su secreto para bajar de peso y mantener la hermosa figura que tiene. Últimamente, Chiquis Rivera ha presumido su espectacular figura, dejando al descubierto su cintura y ocasionando miles de suspiros en más de un hombre. Recientemente, la cantante reveló qué es lo que le ayuda para bajar de peso y mantenerse radiante, pues esa figurita requiere su cuidado y sus ayuditas. Alguna vez, Chiquis presumió que la agüita con limón era uno de sus secretos, eso junto con ejercicio y dieta logró grandes resultados. Sin embargo, ahora confesó otro de sus trucos y que no significa gran sacrificio. La intérprete de Abeja Reina fue recibida por varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. E impactó con sus declaraciones, pues aseguró que el tequila es lo que también ha hecho que baje de peso. Es todo un balance, es lo que me ayuda y también el tequila es lo que me ayuda a quemar grasa. Dijo Chiquis frente a las cámaras. La hija de la fallecida Jenny Rivera seguía una dieta keto y las recetas que preparaba las llegó a compartir con sus millones de seguidores. Además de su famosa agüita de limón. Dejando en claro que ella es compartida y que no tiene por qué guardarse para sí misma las prácticas que realiza para verse y sentirse bien, cuando las puede compartir con más mujeres. Como es costumbre, Chiquis no dudó en restregarle a sus haters que está en su mejor momento, poniendo en evidencia el sacrificio que ha hecho. Realizando sus rutinas y unos buenos shots de tequila son la clave para tener esa hermosa figura. Hasta el momento, el videoclip que fue viralizado ya cuenta con más de un millón de reproducciones y un sinfín de comentarios por parte de los internautas. A mí me impresiona su carita, se ve hermosa, yo sabía que no era agua con limón, sino tequila con limón, espectacular, hermosa como siempre, qué bella mujer, siempre bien feliz, se mira muy bien, hay que seguir su consejo, lo sabía, solo así bajo un poco con el tequila, pura agüita con limón. Son algunos de los comentarios que se pueden leer, son incontables los remedios y trucos que uno puede realizar, con la falsa esperanza de que los hará adelgazar. La clave siempre será una correcta alimentación y actividad física, y como el claro ejemplo de Chiquis Rivera, lo demás será complementario. Es todo, es un palantea, es lo que me ayuda, también es lo que me ayuda, me ayuda a hacer una ropa agüita, ¿no? Yo soy Juampi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx Juampi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx